Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Cuervo, en esta ocasión voy a hablar sobre uno de los sensores más importantes en lo que es la inyección electrónica y es el sensor de oxígeno. Antes de entrar de lleno a ello, quiero decirles que gracias por tomarse una parte de tu tiempo para ver esos videos, porque nos aportan conocimiento y nos retroalimentan en muchas cosas. Por otra parte, como sé que hay gente profesional mirando estos videos, la idea es compartir, la idea es crecer juntos, cualquier cosa lo puede dejar en sus comentarios y acá se va a argumentar, se va a retroalimentar, se complementará un poco más la enseñanza que se está dando. ¿Por qué lo digo? Porque este tema es muy amplio, o sea, los sensores de oxígeno hay muchos tipos de sensores, cada fabricante trabaja diferente el sensor y los sistemas son diferentes. Pero pues nada, cada video que se suba acá, cada video que se suba a la página o al canal o a mi perfil, se hace con una base clara y es tener la experiencia, porque teniendo la teoría y teniendo experiencia, se hace un buen rumbo, pero teniendo solo teoría, me ha pasado que no se tiene un buen rumbo, porque muchas veces se encuentra uno con otras cosas. Y por lo mismo, en esta ocasión voy a hablar sobre el sensor de oxígeno de banda corta. Acá dibujé algo así de lo que es un sensor de oxígeno y la función principal del sensor de oxígeno es proveer información de la cantidad de oxígeno presente en los gases residuales del motor. ¿Cómo así? La cantidad de oxígeno presente en los gases que quedan después de que el motor ha quemado la mezcla, aire combustible, aire y gasolina, él mira la cantidad de oxígeno presente en esos gases con el objetivo de ajustar el tiempo de inyección del motor. ¿Cuál es el tiempo de inyección? El tiempo en que duran abiertos los inyectores, bien sea largo, corto, en fin. Bueno, entonces aquí ya dibujamos rápidamente el múltiple de escape, que es donde está ubicado nuestro sensor de oxígeno. Este múltiple de escape, pero también conocido como exhausto, aquí en mi país, es donde está ubicado los sensores de oxígeno. Aquí podemos ver un componente fundamental para el funcionamiento o para el sistema que es el catalizador. Entonces, tenemos un sensor de oxígeno pre-catalizador, antes del catalizador y otro sensor de oxígeno post-catalizador. No en todos los vehículos viene así, por lo menos en los primeros vehículos con inyección electrónica, venían solo con un sensor de oxígeno y de otro tipo de sensor de oxígeno. Aquí en este caso, que es el más usual, viene un sensor de oxígeno pre-catalizador y otro sensor de oxígeno post-catalizador. Hay vehículos que vienen, este por ejemplo, con lo que es 4 en línea. Si es B8 o B6, que viene con el bloque en B, trae uno tanto para el múltiple de escape de un bloque y trae otros dos para el múltiple de escape del otro bloque. Entonces, traería 4 sensores, pero hay vehículos hasta con 6 sensores, 8 sensores. Eso varía de acuerdo a la marca y el fabricante, pero generalmente es así. Hay una cosa importante a tener en cuenta y es que el diseño, como está diseñado el sensor de oxígeno que va antes del catalizador, es totalmente diferente al diseño del sensor de oxígeno que va después del catalizador. Por eso no es conveniente cambiar los sensores de oxígeno, puesto que cambian las características. Puede cambiar bien bien sea la resistencia que maneje nuestro calefactor, la resistencia que maneje el elemento sensor que va ahí, en el sensor. Pueden cambiar muchas cosas, entonces no es recomendable. Entonces, ahora sí vamos a explicar un poco más a detalle esto. Entonces, tenemos unos diseños de acuerdo a diferentes tecnologías que han venido en los vehículos. Bueno, sensores desde un cable, dos cables, tres cables y cuatro cables. Este sensor de un cable, este sensor de oxígeno de un cable que viene, viene más o menos desde modelos del 94 hasta el 98. Aquí en Latinoamérica, aquí en Latinoamérica porque en Europa esto siempre ha sido más exigente con la cosa de las emisiones, mientras que aquí han sido un poco más flexibles las entidades gubernamentales. Entonces teníamos un solo cable y en este era el que iba a la unidad de control, a nuestra EQ. Ya el siguiente tipo de sensor que vino, vino con dos cables, donde un cable iba para la tierra del sensor, para la tierra del elemento sensor internamente y otro que iba a la EQ. El otro diseño que salió posterior a estos fue el de tres cables. Entonces, venían uno con uno para la tierra del sensor, venía uno para la EQ, para la señal generada por el sensor y el otro para el control de lo que es el calefactor, para lo que es el control del calefactor. Y por último, o el más común visto de sensor, es este tipo donde tenemos uno que es para la tierra, otro que es para la alimentación, pongamos acá más 15, para la alimentación de nuestro calefactor, otro que es para la EQ, para la unidad de control, y el otro que es para el control, para el control de nuestro calefactor. Entonces tenemos acá este tipo, donde este también va para la unidad de control, pero es del control de nuestro calefactor. Ya les explicaré más claramente de qué les estoy hablando. Bueno, acá tenemos el sensor de oxígeno y lo tenemos, lo que es la parte de la nariz, por donde él va a oler la cantidad de oxígeno, la tenemos ampliada acá. Entonces, un sensor de oxígeno es un generador de corriente continua. ¿Por qué? Porque este está basado en un principio que tienen las baterías galvánicas, que se basan en, como bien sabemos, una batería galvánica funciona por medio de un elemento que cede electrones y otro elemento que capta a sus electrones. Algo que se llama reacción redox, donde hay un elemento reductor y otro que se oxida. Para que esto funcione necesitamos tres cosas fundamentales. Primero, un electrónito, segundo, un electrodo y tercero, el elemento que cede los electrones, que en este caso va a ser nuestro oxígeno. En nuestro sensor, por esta parte, lo hacemos con otro marcador, por esta parte, que es donde están los gases de escape. Los gases de escape es por donde van a entrar las moléculas de oxígeno sobrantes. Por aquí es por donde van a entrar. Pero necesita comparar esas moléculas de oxígeno con el aire externo para que haya esa diferencia. Entonces, como podemos ver acá, en el sensor de oxígeno tienen que haber unos conductos con el exterior, con la atmósfera, con la atmósfera, así como acá, donde va a ingresar aire y se va a tener cerca del 21% de oxígeno. Se va a tener cerca del 21% de oxígeno y se va a comparar con el oxígeno presente en los gases de escape. Entonces, nuestro elemento de zirconio solo va a funcionar siempre que alcance más de 350 grados celsius. Él solo va a funcionar cuando hayan más de 350 grados celsius. Y de esta manera, cuando se supere los 350 grados celsius, él se va a volver en un elemento conductor. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros sensores de oxígeno no fueron tan eficientes. ¿Por qué? Porque un vehículo, ¿cuál es la manera que contamina más? Pues frío. Por muchas razones. Por muchas razones. Hablando de esto, porque nuestro sensor de oxígeno estaba frío. Entonces, mientras que el múltiple escape alcanza 350 grados, él va a contaminar más de lo que contaminaría, teniendo un buen control. Entonces, los ingenieros se diseñaron algo que es un calentador. Un calentador. Un calentador es algo así como las bojillas de encendido de un diésel o como una plancha de ropa que se conecta y se calienta la parte metálica o como un bombillo. ¿Sí? Ahí. O sea, todo lo que haga corto y se caliente, un bobinado. Eso es un calentador. Entonces, este calentador va a estar presente no solo cuando el carro esté frío, sino él va a ayudar a que el sensor esté en temperaturas ideales de trabajo, que son 350 grados, 600 grados Celsius. Ya les explicaré cómo funciona esta parte. Entonces, tenemos este calentador que va a ayudar a que nuestro elemento de zirconia alcance rápidamente los 350 grados Celsius y ya cuando él alcance estos 350 grados Celsius básicamente nuestro electrodo de platino se carga negativamente. ¿Sí? Y los iones en la zirconia crean un desbalance generando una diferencia de potencial o, mejor dicho, un voltaje. por ello por ello es que estos sensores para diagnosticarlos miramos que hay una variación de 0 voltios a 1 voltio. ¿Cierto? Y eso pues eso es lo que básicamente todo el mundo, todas las personas sabemos. ¿Pero de dónde salen estos 0 voltios o este 1 voltio? De allí. Y hay un dato curioso. El sensor de oxígeno siempre va a tener o siempre va a generar un voltaje constante. Usted desconecte el cable que va a la computadora, o sea, el cable que va de la señal a la computadora y el sensor de oxígeno siempre le va a mostrar el voltaje constante que tenga o sea, el oxígeno que tenga y presente. Por ejemplo, si el carro que esté encendido y que esté mostrando 0.6 voltios o 0.3 voltios siempre lo va a mostrar constante y no lo va a mostrar que varíe. ¿Por qué? Porque esa función de que varíe eso es una función que hace la computadora. ¿Sí? Entonces miremos ahí. Bueno, aquí ya podemos ver el voltaje generado por el sensor de oxígeno. Ese voltaje es constante, no varía con el tiempo ya que nuestro sensor se encuentra desconectado a la unidad de control. Ahí simplemente tenemos la tierra del elemento sensor y ese es el voltaje generado. Como podemos ver tiene aproximadamente 820 milivoltios y no varía. Vamos a hacer una aceleración y vemos como varía el voltaje generado por el sensor. cuando dejamos que el motor vuelva y estabilice queda constante el voltaje generado por el sensor. bueno, entonces tenemos aquí nuestro sensor de oxígeno en un diagrama eléctrico y en donde vamos a identificar lo siguiente. Este que vemos acá es nuestro sensor de oxígeno en un diagrama técnico en donde acá tenemos lo que es el elemento calefactor nuestro elemento calefactor y esta parte de acá va a ser nuestro sensor nuestro elemento sensor o sonda lanta también lo podemos llamar así. Entonces, nuestro calefactor tiene una característica importante y es que es una resistencia del tipo PTC que quiere decir del tipo PTC que a medida que aumenta la temperatura aumenta también la resistencia entonces a medida que aumenta la temperatura aumenta también la resistencia esto varía en fabricantes pero he visto resistencias en calentadores de sensores de oxígeno de 3 ohmios de 6 ohmios 9 ohmios esto a temperatura ideal o sea a temperatura ambiente a temperatura ambiente 3 ohmios 6 ohmios 9 ohmios y a medida que aumenta la temperatura en el interior del sensor o en el tubo de escape aumenta también la resistencia haciendo un estudio mire que estos 3 ohmios pasaban a ser más o menos 7,5 ohmios ya cuando el vehículo había encendido ventiladores y todo o sea no aumenta que a 100 kohmios ni nada aumenta pero en un rango bajo y esto con el objetivo de que nuestra unidad de control mire en qué temperatura se encuentra nuestro motor entonces el sensor de oxígeno este por ejemplo tiene 4 cables entonces un cable va a la tierra del calentador y el otro lo alimenta un relé este relé está alimentado a batería y también lo activa la unidad de control que es nuestra SM entonces esta resistencia no está activa todo el tiempo ella está activa en el momento en que se necesita ¿cómo lo hace? pues nuestra SM necesita determinar en qué temperatura se encuentra nuestro sensor de oxígeno y eso lo hace gracias a unas resistencias de divisoras de voltaje entonces de acuerdo a eso ella activa o desactiva este transistor que va en saturación completa quien activa nuestro relé y este relé es quien apaga o activa nuestro elemento calefactor bien entonces por este lado tenemos el elemento sensor que tiene una resistencia limitadora de corriente y esta va a un divisor de voltaje también esta parte es un elemento de testeo para el sensor de oxígeno como les dije anteriormente el sensor lo que hace es generar una corriente continua él no determina como tal no varía solo sino es la computadora quien hace variar el sensor bueno entonces nuestro sensor de oxígeno hace parte de una etapa en la unidad de control que sería la etapa de emisión y control de gases es nuestro sensor más importante hay que tener eso en cuenta puesto que en el sistema de emisión de gases y esto pues tenemos que lo que es la EGR el sistema de los gases del tanque tenemos que el catalizador que también hace una parte fundamental acá entonces tenemos algo que son los gases contaminantes tenemos algo que son los gases contaminantes y estos son los cuatro principales entonces estos son hidrocarburos acá estos son óxidos de nitrógeno estos son monóxido de carbono y estos son dióxido de carbono entonces hemos escuchado algo que es la sonda lambda o el sensor de oxígeno que es la sonda lambda y de donde viene ese nombre sonda lambda pues ese nombre sonda lambda viene de lo que es lambda que en este caso es un algoritmo en el que se utiliza la masa real del aire sobre la masa teórica y esto nos va en lambda igual a 1 que sería nuestra relación ideal para que el vehículo contamine menos entonces vamos a ver bueno entonces tenemos acá unos parámetros importantísimos yo creo que fundamentales para explicarlo del sensor de oxígeno y es algo como que en qué o sea para qué está entonces una de las cosas es esto entonces acá vemos una gráfica en donde se ve una comparación entre la esta línea azul es potencia y esta línea azul con negro es el consumo y obviamente de acuerdo al consumo están las emisiones entonces tenemos tenemos una comparación entre potencia consumo y en cuanto a la relación ideal para que éstas se lleguen al máximo en ambas entonces es allí donde lambda que sería igual a 1 bien dijimos anteriormente que lambda es el número de masa real de aire sobre el número teórico y cuando ésta llega a 1 sería nuestra relación ideal es como vemos acá entonces podemos ver que cuando está cerca a 1 nuestro consumo está en un nivel bajo súper bajo en diferencia a la potencia ¿por qué? porque si miramos la potencia del motor comparando este punto de potencia del motor con este punto de consumo y de emisiones es elevadísimo mientras si comparamos este punto de potencia del motor en cuanto a emisiones baja drásticamente drásticamente totalmente entonces tenemos algo que es que si lambda es mayor a 1 un ejemplo de 1,2 1,2 donde habría un exceso de aire se dice que la mezcla es pobre y donde lambda es menor que 1 en este caso 0,8 ponemos acá donde hay una mezcla rica o sea escasez de aire tendríamos mezcla rica bien entonces hay estos parámetros son parámetros fundamentales para tener una claridad sobre el tema de de la percepción del sensor entonces por ejemplo entonces por ejemplo nosotros sabemos que el sensor de oxígeno tiene que estar en una variación de 0 voltios a 1 voltio si entonces decimos que si está en 0.45 hacia atrás la mezcla es pobre es pobre pero si tenemos de 0.45 en adelante obviamente voltios decimos que tenemos una mezcla rica cierto pero esto es inversamente proporcional porque no quiere decir que haya mezcla rica de combustible no hay es una mezcla rica pero en oxígeno entonces cuando tenemos una mezcla rica en oxígeno nuestro sensor va a marcar de 0.45 voltios a 1 voltio y cuando tenemos una mezcla pobre de oxígeno tenemos una variación de 0.45 voltios a 0 voltios son patrones fundamentales fundamentales que hay que tener claro hay gráficas no las voy a subir en este momento para que no se haga tan extenso el video pero que nos muestra la relación lambda en cada gas en el hidrocarburo en el monóxido de oxígeno el monóxido de carbono en el dióxido de carbono en los óxidos de nitrógeno en cada uno como trabaja la relación lambda y por eso se ve claramente que la relación ideal lambda sería esta 1 y otra cosa también es el trabajo importantísimo y fundamental de lo que es nuestro catalizador puesto que el motor como tal se le puede reducir al máximo que el consumo se puede bajar la potencia y todo esto pero si no estuviese el catalizador el carro contaminaría brutalmente o sea catalizador es fundamental y sobre todo también para bajar los oxígenos de nitrógeno puesto que en la relación lambda los oxígenos de nitrógeno siempre van a estar altos en la relación ideal que es uno entonces nuestro catalizador allí es fundamental bueno esta parte es fundamental y es muy importante también pero creo que es más importante el anterior porque allí pues uno podría deducir cómo diagnosticarlo sin embargo pues vamos a explicar cómo hacerlo lo más importante y el primer consejo que les doy por decirlo así es que el escáner el escáner es fundamental o sea en la mayoría de carros en todos creo yo pero menos en los que no se pueda pero en todos es fundamental siempre el escáner primero mirar en el escáner ¿por qué? porque se evita uno ir a meter las manos al motor caliente ahorrando tiempo no se da cuenta de muchas cosas entonces lo primero es mirar en el escáner entonces tenemos acá dos gráficas de los sensores de oxígeno sensor de oxígeno precatalizador entonces lo ponemos acá y el sensor de oxígeno post y el sensor de oxígeno post catalizador entonces nosotros vamos a mirar en light data o datos en vivos o data stream en el escáner y miramos el sensor de oxígeno pueden aparecer estas siglas o no sé CO2 o sensor de oxígeno CO1 ver como muestra esto pues generalmente yo cuando miro estos sensores pongo en seleccionó el ítem de sensor de oxígeno y lo pongo en gráfica porque ahí se ve la variación de la lectura que le está haciendo entonces estos sensores trabajan de 0 voltios a 1 voltio esta es la variación que ellos llevan a cabo de 0 voltios a 1 voltio 0 voltios a 1 voltio es importantísimo y fundamental siempre acelerar el carro por allá 2500 revoluciones 3000 revoluciones con el objetivo de que aumente la temperatura y de que aumente también el nivel de los gases porque muchas veces me ha pasado que el carro en ralentí muestra esa lectura perfecta pero cuando uno lo acelerar se eleva el voltaje por allá a 2 3 voltios y pues no debe ser así entonces es fundamental esto en el escane nos va a indicar que cuando se supera los 450 mil voltios hacia un voltio hay una mezcla rica y cuando hay 450 voltios inferiores o sea de 450 voltios a cero voltios hay una mezcla pobre pero hay que tener una cosa en cuenta y es que no es una mezcla en que el carro esté consumiendo más o contaminando más sino que esta mezcla es en oxígeno o sea aquí en esta parte hay oxígeno hay mucho más oxígeno mucho más oxígeno y en cambio acá hay menos oxígeno acá hay menos oxígeno cierto la mezcla que lee el escáner con el sensor de oxígeno precatalizador es en cuanto al oxígeno entonces se nos va a decir mezcla pobre o mezcla rica en oxígeno cierto si pasamos a mirar lo que es el sensor de oxígeno post catalizador va a ser totalmente diferente una de las cosas importantes por las que está el sensor de oxígeno post catalizador es porque es un requerimiento OE2 requerido y segundo porque para mirar la eficiencia del catalizador entonces nosotros siempre que miremos el sensor de oxígeno post catalizador él nos debe dar una lectura casi que constante no tiene que variar de esta manera no tiene que variar de esta manera él nos tiene que dar una lectura casi de cero a un voltio entonces él nos va dar una lectura casi que constante así de esta manera él no necesariamente está quieto en voltaje por ejemplo que estén en 850 milivoltios o en 300 milivoltios digamos que eso varía de acuerdo a cada vehículo pero hay algo que hay que tener en cuenta y es que cuando nosotros aceleramos el carro a 2500 3000 revoluciones obviamente todas estas pruebas hay que hacerlas con el vehículo ya a temperatura ideal a 95 grados celsius cuando ya se acelerará 3000 revoluciones y el vehículo está a temperatura ideal este sensor si va a empezar a variar si va a a variar no de la misma manera que este pero si va a tener unos pequeños piquitos ahí él va a empezar a variar eso es muy normal pero la mejor manera de checarlo es en ralente porque porque se va a ver que él está generando un voltaje constante primero y segundo porque se va a ver la eficiencia del catalizador si el catalizador no está bueno o si está presentando problemas o si está tapado o eso él no nos va a hacer una buena lectura o bien pueda que el sensor de oxígeno post catalizador nos varie como el o bien pueda que nos muestre por ahí 0.1 volt que estaría afuera esto es lo más importante pues a mirar en esta parte de este tipo de sensores de banda corta generalmente él nos va a presentar un código B01 30 un ejemplo P01 32 en donde estos códigos nos indica que hay un problema con el sensor de oxígeno de acuerdo a estas ciclas pues varía nuestro sensor y eso es lo que hay que tener en entonces acá tenemos la simbología de nuestro sensor de oxígeno este es el símbolo o el diagrama técnico de nuestro sensor de oxígeno entonces una manera hay una a mí me pasaba mucho que yo me confundía con el color de los cables si me confundía bastante con el color de los cables y me complicaba y me enredaba la vida y hasta el momento no he muestrado ni los colores de los cables porque la verdad pues no veo que sea necesario pues en ciertas situaciones entonces que hacemos una de las fallas más más prominentes o que más suceden es que se falta el calefactor del sensor de oxígeno cierto entonces como lo probamos es muy sencillo ponemos el multímetro ponemos nuestro multímetro en esta escala y lo ponemos en la escala de continuidad entonces tenemos los dos cables y ponemos uno acá y el otro acá el automáticamente nos tiene que mostrar la continuidad si no hay continuidad generalmente vean aquí ya me estoy contradiciendo generalmente los cables de los calentadores siempre son los que están repetidos por ejemplo blanco 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 negro negro son los cables del calentador entonces para mirar en el sensor de oxígeno miramos que haya continuidad si no pita o si dice o l open line está mal está mal él tiene que siempre pitar o marcar uno que diga que hay continuidad esa es una forma la otra manera de mirar el calentador del sensor de oxígeno es mirar la resistencia como les dije ahorita estos marcan de 3 ohmios a 15 ohmios un ejemplo si en temperatura ideal tiene que marcar de 3 ohmios a 15 ohmios y marca eso perfectamente para mirar los otros dos cables por ejemplo los del sensor de oxígeno entonces acá estamos trabajando sobre el sensor para mirar sobre el sensor en frío no nos tiene que marcar nada entonces si ponemos el montímetro nos tiene que marcar en la escala de ohmios nos tiene que marcar o l en frío o sea cuando el sensor está frío nos tiene que marcar o l o 100 multímetros muy bueno nos tiene que marcar una resistencia cerca de mega ohms una resistencia altísima que nos va a marcar a medida de que va aumentando la temperatura la resistencia del sensor de oxígeno va disminuyendo y va disminuyendo cerca 200 kilo ohms listo obviamente eso varía no es muy precisa esa prueba pero es bueno hacerla cuando el sensor está suelto con eso uno identifica los pines y se da cuenta bueno los cables del sensor como tal del sensor o sea del elemento la sonda lambda el elemento sensor estos son de calentador o sea estos colores son del calentador pero como tal del sensor muchas veces viene viene negro negro gris azul blanco si estos estos de acá son de del sensor del elemento sensor como tal pero como les digo la mejor prueba que hacerlo es esto y mejor que eso tener el manual del carro con eso uno y obviamente evitar poner sensores que no sean originales del carro porque eso siempre va a presentar fallas siempre siempre empezando por el calentador si no se tiene el calentador que es va a marcar una resistencia más alta y una vez me va a reportar código calentador del sensor de oxígeno entonces es fundamental es imprescindible siempre poner el sensor de oxígeno original y si es homologado yo cuando voy a poner un sensor homologado prefiero ponerlo uno que sea de la misma marca así sea de otro carro si porque muchas veces uno pone un homologado y no trabaja bien no trabaja bien entonces cuando no se puede es mejor poner un sensor de que sea por ejemplo de nissan de nissan entonces tengo no sé una nissan x-type le pongo una nissan una nissan nissan almera que sean del mismo modelo si tiene el mismo motor perfecto se hace el este y se pone o sea eso funciona bien en esta parte y vamos a mirar como diagnosticar pero no en el sensor sino por parte del cable de los cables que llegan de la unidad de control o del mazo de cables entonces bueno acá dice ahí rápidamente un conector del sensor que viene para el sensor de oxígeno o sea acá este es el otro conector y acá viene para el sensor no vamos a mirar este si no vamos a mirar el que llega esto digamos que se enlaza pero vamos a trabajar sobre este entonces si en el primer cable nos dice señal eco obviamente mirando sobre plano si nos dice señal eco nos tiene que mirar ponemos nuestro multímetro cable como a tierra y el otro lo ponemos a señal eco que sería acá nos tiene que marcar más o menos 450 milivoltios esto quiere decir que nuestra unidad de control está enviando el voltaje para la verificación del sensor de oxígeno no todos los carros trabajan con este voltaje hay otros que trabajan con 350 milivoltios 300 milivoltios cambia en cada fabricante dice que el 2 dice que el 6 gron la tierra del sensor entonces es muy fácil ponemos el cable rojo positivo del multímetro lo ponemos al positivo de la batería y con el negro nos tiene que marcar la tensión de la batería digamos que sea 12.3 voltios no es necesario tener el carro encendido el motor encendido 12.3 voltios o cogemos y hacemos una prueba de continuidad y nos tiene que pitar continuidad con el chasis hacemos continuidad del 2 que es el gron del sensor al chasis y nos tiene que pitar para el calefactor entonces digamos que para el calefactor digamos que nos marque así entonces el 3 nos tendría que marcar con el multímetro o con punta lógica nos tendría que marcar la tensión de la batería por ejemplo 12.3 voltios o con punta lógica o con punta lógica o con una lámpara de prueba nos tiene que alumbrar ¿cierto? y el 4 pues simplemente va a ser un gron que es la señal de activación del calefactor entonces lo mismo entonces lo mismo ponemos el multímetro el cable rojo positivo al borne positivo de la batería y nos tiene que marcar la tensión de la batería o lo ponemos en continuidad ¡ah! no, no este sí no se puede poner en continuidad listo entonces hasta ahí hasta ahí damos por concluido el diagnóstico del sensor de oxígeno de banda corta de tipo circonio entonces nada muchas gracias muchas gracias por el tiempo que se han tomado para mirar este video lo más importante aquí es que todos aprendamos y compartir nuestros conocimientos entonces aquí hay muchas cositas que faltan más hay muchas cosas que se me escapan y unas pues no soy consciente y otras no dispongo el tiempo para no hacer tan largo el video por ejemplo lo que son los ajustes de corto y largo plazo del free film fundamental pero no lo hago en este video para no hacerlo tan extenso y porque más que todo es como para la parte de diagnóstico y funcionamiento bueno entonces nada dejamos hasta ahí cualquier cosa cualquier inquietud cualquier novedad cualquier cosa que me haya faltado cualquier corrupción ahí lo pueden escribir en los comentarios y nada muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima